Audio Jump Son las 2 de la tarde, paró el pique En la agua está tranquila, descalza Mira cómo saltan Mirá Cerrato está peleando Algo está peleando En un mal lugar salto Lo aguchan, chicos Mira, mira ¿Qué pasó? En la hora que hay abajo A veces es una boquita Es una boquita Se lo ha sumado, se lo ha sumado El otro copo, Bruno Mirá ahí, vos mirá por esto Me bebe por el sol La línea también Uh, el sol no me deja ver La cañita, la cañita, la cañita Daña la frente de la caña A ver Quiere escapar, eh Bueno, bueno Por abajo, por abajo de esta, Bruno Mirá, todo, todo, todo Otro plomo Uh, el suelo Mirá, salí de la pesca Dame la caña, ve Un momento El leito, el leito, el leito Agarrá el uno, el celu Agarrá el celu Bueno, cuatro plomos La primera, la primera pieza Una linda bolita ¿Viste aquí, Pablo? No, 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 viste Mostrá, lo necesito ¿Con qué lo sacaste, Luis? ¿Con la masa? ¿Masa de aplomo car? No, no, con la masa de de arte ¿Viene ahí? ¿Recorta? Listo Mire despacio, despacio No se, no tira nada Puede que sea una basura también ¿Viste aquí, Manuel? ¿Aquí, Melchó? No, no, nada, ¿no? ¿Hacía agarrar una... Maris, ¿está fría? ¿Hacía? ¿Hacía? ¿Hort? ¿Hacía toco acá? Bueno, ahí lo tenemos, un pique, el segundo pique, el segundo pique de Bruno, a Brunito. Gracias por ver el video. Vamos Brunito, vamos Brunito, a ver qué es. Ahí, para acá. Tenía que pasar por el ojo de la amarilla. Sí, para acá. Sí, sí, tranqui, tranqui. ¿Ahora, ahora? Una vuelta o una la tiene que dar. Sí, para acá. ¡Vamos! 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 Se agarró la caña de Mario Se agarró la caña de Bruno Y él agarra la chula ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Mirá ese vivotonoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacá el pescado! ¡Sacá el pescado! ¡Mirá! ¡Sacá el pescado! ¡Vamos! 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 ¡Viene ahí papá! ¡Lucila papá! ¡Lucila! ¡Lucila! ¡Dale! ¡Viene ahí papá! Yo venía sintiendo las hijas cerradas Cala papá Sacá, sacá el anzolito Vamos a poner pausa ¿No te lo agarra? ¡Ah! ¿Ves? 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 ¡Probechito! ¡No lo tiene boludo! Bien, malito amo papá Linda boga, linda boga ¡Ay! Ahí se salió, mirá Listo, agarra del... Se te va a escapar Agarra de la gallo Agarra de la gallo ¡Para que me pido! ¡Para que me pido! ¡Para que me pido! ¡Aca que te pido! No, ahí está Tengo miedo de levantarla ¡Para que me pido! ¡Vamos! ¿Te pincho? ¡Por si! ¡Vamos papá! ¡Bien, ¿no? ¡Si! ¡Vien, papá! ¡Seguimos! Pim la bua Pim la bua Empezó el pique A ver Tengo pique trasganchó Mira la pinta de la cañita Viene, viene, copo, copo, copo A ver, a ver Levantá así nomás Cuatro plomos Eso Baja el copo Echás copo o no? El copo es chiquito Muy grande ¿Dónde están? Bajalo, bajalo Uhhh Mirá ese bogón, papá Que bogón, eh Bien cuatro plomos, bien ahí, papá Mostralo, mostralo Sentate vos, Mario A ver, que yo estaba tirando acá Sentate, Mario, sentate vos Que bogonazo, papá Bien ahí Dedicado para quién? A ver ¿Con qué? ¿Con la plomo acá? Con la de ajo, sí A ver Agarre, agarre ese miedo Agarre ese miedo, vale Bien Marito, ¿cómo estamos? ¿La balanza? ¿La balanza? La balanza La balanza La balanza Tomá, pasá de la balanza Ese supera el mío, eh Si, pues No No, papá Uhhh Que lindo, wey Buon, eh Pese, pese Marito Pese, pese Marito Pese, pese Pese, pese Pese, pese Pese, pese Pese, pese 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 Acero, el de la sorbista ¿Está? ¿Aquí está Mario? No, el de arriba Ese Mirá Mostrame acá Dos kilos Dos kilos doscientos No, no supera el mío El mío tranquila Ah, tranquila Linda acá Parece más, ¿eh? Porque el otro era dos kilos y medio O está pesando mal Venga, venga Otra para Marito Vamo Marito, mirá Vos buenazo Allá en la punta, Bruno No, no, en la punta Viene ahí, mirá Semejante bobón, papá Espectacular Vamo 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 eigentlich la segunda, Mario Vamo Ven amarillo Sarpón La cartera, la presidente La Cristina papá esta pesca la dedicamos para don pedro tenis cumpleaños don pedro me esta arrasando no se te va a ir oh papá listo, desenganchala y pesala listo, siéntense al muchacho siéntense al muchacho